Hola amigos, bienvenidos a Miami South Painting Les habla Jose, mi número de teléfono es 786-975-7597 Bienvenidos a Miami South Painting, 786-975-7597 Ahora hacemos la pintura de la pared Usa el color blanco, el color de Sherwin-William-Paint El color número es 2735, es el color número Usa la satin finish, call me Jose, Miami South Painting, 786-975-7597 Recuerda, para pintura de la pared, el aire es lentamente, el aire es bueno, el aire es bueno Y usamos la spray machine, usamos los dos tips, 411 y 308 The tip, you can use the 411, the blue, and the 308, the best tip for painting is the green tip Call me, Jose, Miami South Painting, 786-975-7597 Remember, if you like my video, please, make a like I'm going to show you, ok, it's easy Como ustedes pueden ver, es algo sencillo, lleva dos manos Remember, it's windy, it's windy, don't do that But, I'm going to show you, and when I saw the sun set, it's freezing Now, I'm going to show you, please, come on, Elvis, it's windy, summer And you can use the sun on the front ten to make it be no dir Amaro At que la computer, I think, you can use the sun on the fish la ropa es fácil es fácil, fácil es fácil puedes hacer eso oh, bien si te gusta 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 pero recuerde que a veces lo barato sale caro como le dijo un cliente el otro día siempre lo barato sale caro ok 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 Gracias.